...que el equipo de los soles, Michel, la cruza, se la llevó Núñez con Morillo hasta el final, el canasto va en reserva. El banco de todos los dominicanos, ayuntamiento de Santo Domingo Este, una ciudad justa y creativa. Imposible describir lo que pasó ahí. El disparo de Morillo de tres, Juancito Sport. El banco de todos los dominicanos, ayuntamiento de Santo Domingo Este, una ciudad justa y creativa. Morillo de tres, Juancito Sport. Morillo en la copa, buscando luego, pase picado para William y llegó hasta el final con el gancho. William por el centro, debe soltarla, Montero atrás, Morillo, un fogonazo de tres, Juancito Sport. Y el canasto va en reserva. El banco de todos los dominicanos, ayuntamiento de Santo Domingo Este, una ciudad justa y creativa. Relampa, que antes se contraataque ahora, canasto para malas decisiones. Juan Miguel le está dando espacio, Morillo en el tapping ahora. Y el canasto para Jeremías Morillo, un canasto va en reserva. El banco de todos los dominicanos, ahora fallado de parte de Austin. Contraataque de los indios, otra vez para Juan Miguel, Juan Miguel con Morillo. ¡Manos que arden amigos! ¡Las de Jeremías Morillo, un canasto Juancito Sport! ¡Las de Jeremías Morillo, un canasto de Jeremías Morillo, un canasto de Jeremías Morillo. ¡Las de Jeremías Morillo, un canasto de Jeremías Morillo!